El precandidato a la alcaldía de Tuluá del partido de la U, John Jairo Gómez Aguirre, ha sostenido diálogo con diferentes líderes gremiales y contenderos, lo que le ha permitido escuchar de primera mano las inquietudes que tienen los ciudadanos. Tuluá cuenta con más de 1.100 tiendas en los diferentes barrios, igualmente con un sinnúmero de negocios que han nacido gracias al empuje y la determinación de emprendedores que quieren empezar a cambiar su vida laboral, generando así no solo una nueva posibilidad económica para ellos, sino también una fuente de empleo para otras personas. Por ello, John Jairo Gómez Aguirre, precandidato a la alcaldía de Tuluá, ha dado a conocer dos importantes propuestas. Hemos hecho un diagnóstico de la mano de los comerciantes de los barrios de la ciudad. Dos temas. Primero, el alto cobro que hoy el Estatuto Tributario Municipal tiene por la ocupación de espacio público. Hay que reducir el cobro de la tasa por ocupación de espacio público. Muchos emprendimientos como el de Doña Negri requieren, en un andén tan amplio como este, una mesita afuera para atender a sus clientes. Y esa mesita no puede pagar más que el impuesto de la casa. Se requiere un cobro justo y adecuado que permita usar el espacio siempre y cuando no se interfiera con el peatón. Hay personas como Doña Negri y muchos otros en Tuluá que utilizan una pequeña parte de su inmueble para generar sus ingresos y los de su familia, para llevar un plato de comida a su casa. Ese hecho de utilizar un pequeño porcentaje, como en el caso de Negri, la sala de su casa, para poner una tienda, no puede ser que dispare el uso de residencial a comercial, porque ello consecuencialmente dispara el cobro de impuestos de servicios públicos y otros cobros y hace inviable un emprendimiento de estos. El deber de las administraciones es ir de la mano con ellos y facilitarles su función y su generación de empleo. Solamente si el uso del inmueble es más del 50% en lo comercial, su uso debe ser comercial, si no debe seguir siendo residencial. ¿Eso quiere decir que hay que apoyar al emprendedor y no cargarlo con tantos temas tributarios? Claro, si uno no le facilita la vida al emprendedor, ellos no pueden ejercer su emprendimiento y habrá menos empleo y menos oportunidades laborales en los barrios de Tuluá. Estas dos propuestas que buscan incentivar a los emprendedores y a los comerciantes que están iniciando sus actividades surgieron del diálogo directo que viene sosteniendo el precandidato a la alcaldía de Tuluá del partido de la U con diferentes líderes gremiales, con tenderos, con emprendedores a lo largo y ancho del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!